Bienvenidos a la tertulia. Bienvenidos a la tertulia de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de los retos de la enseñanza de las profesiones de la salud durante la pandemia. Una situación bastante compleja y de mucha relevancia para la sociedad. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar a la maestra Rosa Amarili Sara Tegrajales. Ella es licenciada en enfermería obstetricia por la UNAM, en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en cuidados intensivos por el Issste. Tiene estudios de maestría en investigación y desarrollo en la educación por la Ibero y doctorado en administración pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Es profesora de tiempo completo definitiva de la UNAM con antigüedad de 27 años y fue designada por la Junta de Gobierno de la Universidad como directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para el periodo dos mil diecinueve veintitrés. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. También está con nosotros Carlos Gutiérrez Hirlos Madrid. Él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas, maestro en ciencias de la educación, doctor en ciencias por la UNAM, en investigación básica y clínica, menciones honoríficas, medalla Gabino Barreda por la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de cursos de pregrado de la UNAM. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, en donde trabaja como médico especialista en medicina interna. ¿Qué tal, Carlos? Igualmente, gracias por la invitación para esta tertulia. Y por último, con Silvia, Silvia Lisset Olivares Olivares. Ella es ingeniera con maestría en ingeniería industrial por el TEC de Monterrey, doctorado en innovación educativa por el mismo TEC. Y es decana asociada académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, secretaria académica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es socia fundadora de EDUMED Experts. ¿Qué tal, Silvia? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Pues bien, el año pasado veía una nota de qué hubiera hecho Florence Nightingale con el COVID-19. Y la nota decía, 200 años después, la dama con la lámpara sería una terrible espina para el gobierno en turno sobre el equipo de protección personal, si no es que sería la primera ministra. La formación de médicos, enfermeras y todos los profesionales de la salud se ha habido muy afectada durante la pandemia. Quisiera que empezáramos la plática escuchando un poco sus percepciones de qué tiene de particular la formación de estudiantes de ciencias de la salud y cuáles han sido los retos tradicionales que han enfrentado ellos. Empezamos con Rosy. Gracias, gracias, doctor. Pues bueno, creo que el inicio que estás comentando no es para nada fuera del contexto. En efecto, Florencia Nightingale, la madre de la enfermería moderna y cuyos proyectos educativos siguen hasta nuestros días, el año pasado cumplió 200 años, cumplimos 200 años de su natalicio y se celebraba el año internacional de la enfermería y la partería en el mundo, el año pasado. Era un año de júbilo, de fiesta para todos los profesionales de la enfermería en el mundo y México no se podía quedar atrás. Y en efecto, yo creo que ella sería una excelente secretaria de salud o subsecretaria al frente de la pandemia. ¿Por qué? Porque sus preceptos están vigentes, el lavado de manos, la higiene y la aireación de los cuartos para los pacientes, la buena alimentación y la vigilancia de las enfermeras de manera pertinente. Entonces, la vigencia de esa profesión creo que se ha puesto sobre la mesa. La enfermería es una licenciatura, es una profesión del campo de las ciencias de la salud que en la Universidad Nacional, desde 1968, se imparte en ese nivel, en el nivel licenciatura. Somos más de 350 mil enfermeras en el país, más de 9 millones de enfermeras y enfermeros a lo largo de la América Latina y somos, en el nivel mundial, más del 50% de los profesionales del sistema de salud. Y sin embargo, hay un déficit de más de 7 millones a nivel mundial de enfermeras y enfermeras. O sea que el año pasado se puso de manifiesto que había que invertir en la formación de este grupo de profesionales porque estábamos llamados a la atención del primer nivel, de la atención primaria, de las enfermedades crónicas, como la siguiente pandemia, de la cronicidad, la hipertensión, la diabetes y la atención a las mujeres y a los niños. Entonces, creo que esta situación enmarca en dónde estamos parados. En México somos más de 700 escuelas de enfermería en el país. El 60% de ellas son escuelas de nivel técnico o técnico profesional, con Aleps, Etisabetis. Y el otro porcentaje, el 40%, somos escuelas universitarias, al interior de las facultades y escuelas de las universidades estatales. Entonces, si nos ponemos a ver, hay un déficit en nuestro país de enfermeras, de formación de enfermeras y enfermeros y parteras y parteros. Gracias, Rosy. Pues es todo un panorama complejísimo, ¿no? Las enfermeras forman una de las puntales más importantes de los equipos de salud. Carlos, ¿qué agregarías a la discusión en este momento? Es muy importante considerar que hay un déficit de personal de salud en todo el país, médico, paramédico, de enfermería. Y aunque hay muchas escuelas de medicina o pareciera que hay muchas escuelas de medicina, hay estados que tienen dos o tres escuelas de medicina, como Veracruz, ¿no? Que tiene creo que tres escuelas de medicina. Pero aún así el déficit de médicos generales y de médicos especialistas en el país por criterios de la OCDE, pues es, coloca a México en un lugar bajo, ¿no? Entonces, no es malo que haya más médicos, sino el problema es cómo los formamos y cómo interactuamos con ellos como académicos, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y no solo con el personal médico, sino también con todo el personal de la salud que nos enseña y le enseñamos, ¿no? Es un aprendizaje, muchas veces, no se puede negar cómo el personal paramédico y de enfermería le enseña a los estudiantes, a los médicos internos, a los médicos en formación. Y como lo hemos platicado muchas veces, antes de la pandemia era evidente cómo el médico residente, como educador, pues le enseña a otros residentes y a otros estudiantes, aprende de todo el equipo de salud, en este caso en un hospital como donde trabajo. Y los retos que teníamos, pues parecían muy claros, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Cómo enseñar, cómo enseñar de manera más personalizada, cómo ser mejores tutores, cómo ser mejores evaluadores, cómo dar una realimentación positiva, cómo no hacer sentir mal a los estudiantes, a los médicos residentes, al resto del personal, cómo respetarnos, etcétera. Y esto era muy claro, ¿no? Hasta antes de la pandemia. Y de repente llegó la pandemia. Evidentemente no estábamos listos. Sí recuerdo cuando fue la pandemia de la influenza en 2009. Y esto duró poco, ¿no? Duró unos tres, cuatro meses y relativamente se controló rápidamente, aunque no dependió tanto de la vacunación de la población como en la actualidad. Pero pues en la actualidad ya va más de un año y medio. Y seguimos, pues no totalmente igual, pero casi igual, ¿no? Y con, como hemos platicado en otras sesiones, pues con la mayoría de las escuelas y facultades de medicina y de enseñanza de ciencias de la salud cerradas en todo el mundo, ¿no? Y los retos que teníamos antes de la pandemia, los retos que tenemos en esta pandemia que está en evolución, que muchos dicen que apenas estamos en nada, que apenas vemos la punta del iceberg y ni siquiera sabemos cómo se va a comportar. Y no es un mensaje pesimista, pero bueno, podría ser un mensaje realista. Pues hay otros retos, ¿no? Y que ya platicaremos en otra sección. Gracias, Carlos. Silvia, ¿qué agregarías al tema? Bien, pues en inconsistencia con lo que acaban de comentar aquí los expertos, de los problemas tradicionales tienen que ver varios. Uno, como bien lo decía Carlos, pues que los entornos donde se espera que sea el aprendizaje son los hospitales. Y por sí mismos son entornos de alta complejidad y son entornos donde además la cantidad de espacios no es suficiente para la formación de todos los profesionales de la salud, de todas las escuelas que existen en el país. Entonces, este modelo pues ha hecho que diversas escuelas de medicina siempre tengan esta complejidad de tener los espacios suficientes para la formación de sus estudiantes. Por otro lado, también tenemos como cada profesional de la salud en forma separada y aislada. O sea, las escuelas de enfermería están separadas de las escuelas de medicina, de nutrición, de psicología. Pero sí esperamos que en estos entornos complejos colaboren y trabajen en equipo y que todos tengan la mejor solución para el paciente, etcétera. Entonces, esta educación interprofesional pues también es una necesidad imperativa precisamente para como enfocarse en las necesidades del paciente y tener pues todas estas perspectivas. Y creo que por otro lado también uno de los retos muy importantes en temas de la educación de profesionales de la salud, especialmente aquellas profesiones que no tienen por obligación un servicio social al final, pues esto también hay una serie de situaciones irregulares donde definitivamente la seguridad de cada uno de nuestros estudiantes en esta etapa pues deja mucho que desear porque están en entornos aislados, porque no necesariamente cuentan con todas las características necesarias para garantizar su seguridad, especialmente en comunidades más alejadas, vulnerables, donde son zonas que por su naturaleza hay conflicto y hay situaciones que ponen en riesgo a nuestros alumnos. Entonces, bueno, cada una de estas circunstancias, digamos, ahorita la pregunta era sobre los retos tradicionales, creo que estos retos tradicionales de alguna u otra manera nos tenían como muy ocupados antes de la pandemia y como bien ahorita lo comentaban, pues esto se suma a circunstancias que ahora también nos dejan ver que la necesidad de salud no solamente está en los hospitales, sino prácticamente en cualquier rincón del planeta se necesita tener alguna característica de atención, alguna necesidad de atención que dista mucho del modelo de atención que se había perpetuado por muchos años. Gracias Silvia, así ya ven que muchas gentes prefieren llamarle sindemia, porque además de la pandemia teníamos la cuestión de la epidemia de padecimientos crónicos degenerativos, enfermedades emergentes, más el calentamiento global y lo que se acumule. Entonces es un entorno particularmente complejo en el cual las personas tienen que aprender haciendo, porque una de las particularidades de las profesiones de la salud es que no se puede hacer todo a distancia o virtual, como comentaremos en los siguientes bloques. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a dos alumnos sobre cómo ha sido su enseñanza práctica de la carrera durante la pandemia. El nombre es Ulises Castañeda Reyes, estudio medicina en la Facultad de Medicina de Luna. Es complicada, hablando acerca de términos prácticos, decir que la enseñanza ha sido como tal es difícil, ya que lamentablemente por los medios digitales se pueden compensar algunas cosas, pero justamente la práctica en general es imposible poder compensarla. Se han hecho algunas simulaciones, utilizan algunas herramientas prácticas para poder tener un poquito más de dominio en esa área, en el aspecto de exploración y también en el aspecto de poder concretar ciertos parámetros que piden incluso como tal los temarios de la carrera, pero en ese sentido el uso de maniquís, el uso de algunas aplicaciones con sonidos, el uso incluso de algún tipo por parte de nosotros de digamos así, son simuladores de piel, pues compensa en cierta medida la parte práctica, pero en cuestiones de exploración y demás se han tenido que utilizar otros recursos como el emplear a algunos familiares para poder tratar de compensar en aspectos exploratorios los puntos que delimita el temario de la carrera, pero ha sido un tanto complicada, es la realidad. Bueno, mi nombre es Tizzi Rosas Reyes, soy estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, cursando el cuarto semestre actual. Bueno, principalmente antes de todo esto, la carrera se me hacía muy bonita, lo sigue siendo, pero ya se hace más tedioso. En segundo semestre nos enseñaron a canalizar por videollamada, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir al laboratorio de la Escuela de la NEO con todas las medidas y protocolos que se tienen y fue la verdad una experiencia muy bonita porque por fin pudimos hacer prácticas. No es lo mismo estar enfrente de un paciente, pero por lo menos en mi ocasión o en mí como persona me brindó muchísima seguridad para después poderlo ejecutar con un paciente, todos esos procedimientos y estar más segura. La verdad, yo espero que sigan o se puedan llevar a cabo todas estas medidas, protocolos sanitarios, para poder ir a la escuela a hacer por lo menos prácticas y todo lo demasiado teórico en clase. La verdad, todos mis profesores han cumplido bastante la forma teórica y nada más nos soltaría un poquito más la práctica. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre los retos de la enseñanza de los profesionales de la salud durante la pandemia. Una de las situaciones muy complicadas de los estudiantes de profesiones de la salud es que forman parte de los equipos de salud en su formación. Entonces, durante la pandemia que se cerraron y se convirtieron los hospitales y las instancias de salud por razones de la misma epidemia de manera muy profunda, a veces se les regresaba a su casa, en otras iban, pero en condiciones diferentes y como nos encontramos con el enorme reto de que los profesionales de la salud pues tienen que cuidar su salud, es decir, tienen que estar bien. Un médico enfermo pues no le ayuda a nadie, ¿no? O la enfermera también si está contagiada. ¿Cómo se vieron afectados los estudiantes y docentes en la pandemia y qué estrategias se aplicaron para continuar en el proceso de aprendizaje mientras se sigue proveyendo el servicio, Carlos? Es, como usted comentó, es una pregunta que podría uno hablar bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, citando a quizá uno de sus académicos preferidos, el doctor Sánchez Mendiola, que tiene inclusive en su oficina un cuadro de Osler, que no podemos ver, pero bueno, allá está, allá está atrás, ¿no? Este, primero, no hay arte más difícil de adquirir que el arte de la observación, ¿no? Es una de las frases reconocidas de Osler y la otra que usted ha citado varias veces en varios trabajos, ¿no? Aprender medicina sin libros es como salir al mar sin mapas, pero intentar aprender sin pacientes es como ni siquiera salir al mar. Entonces, el gran problema, independientemente si es enseñanza de pregrado, de posgrado, de especialidades o de cursos de alta especialización como lo que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición, pues donde tengo el privilegio de trabajar desde hace 27 años y que realmente es un privilegio porque uno tiene la oportunidad de desarrollarse en muchas facetas de su formación y de lo que a uno le interesa y en este caso, pues la educación es algo que a mí me ha interesado mucho y se me ha permitido libremente desarrollarlo, tanto en el pregrado como en el posgrado, pero súbitamente, pues en el mes de abril, cuando, por ejemplo, yo llevaba unas semanas dando o impartiendo un curso de razonamiento clínico a estudiantes de pregrado, yo les dije, es muy probable que como va la pandemia, no nos veamos la semana próxima, ¿no? Ya con la experiencia de la pandemia por influenza y efectivamente así fue, ¿no? El curso tuvo que terminar en línea de una semana a la otra y además de la ausencia de estudiantes de pregrado, de semestres que no son ni internado ni servicio social en prácticamente todos los hospitales, para los estudiantes de especializaciones médicas, yo creo que en todo el país o en todo el mundo, más en los hospitales que fueron reconvertidos para atender la pandemia por COVID-19, pues fue muy difícil para todo el personal de salud porque ya nada más veían un tipo de paciente, ¿no? O sea, independientemente de que no hay enfermedades, sino enfermos, pero bueno, pues todos tenían COVID, ¿no? Y se hicieron expertos en COVID, pero por ejemplo toda la gran variedad de enfermos que se ven en nutrición con respecto a la medicina interna y con respecto a todas las enfermedades que abarcan la medicina interna, se dejaron de ver, ¿no? Un ejemplo es el testimonio que me dio un médico residente de cirugía de trasplantes. En un año en nutrición se hacen aproximadamente dos trasplantes renales por semana y antes de la pandemia se hicieron 60 trasplantes hepáticos. Durante la pandemia esto cayó a menos de 10 en un año, ¿no? Entonces todo eso, además de la atención a los enfermos, que es otro problema relacionado con la pandemia, como dijo el doctor Sánchez-Mendiola, con las enfermedades crónico-degenerativas, pero también todo lo que se dejó de aprender en cursos de pregrado y de posgrado para todo el personal de salud, médicos, enfermeras, todos los que están comprometidos con la atención a los enfermos, pues ha sido un año y medio muy difícil para enseñar y quién sabe cómo se va a recuperar y quién sabe qué repercusiones va a tener en un futuro en los médicos que perdieron toda esta formación, tanto en el pregrado como en el posgrado. Muy bien, Carlos. Silvia, ¿cómo ves? Bien, pues definitivamente coincido, además de esta parte de aprendizaje, tanto de la parte cognitiva como psicomotora, hay muchos otros elementos que el paso por la universidad deja a los estudiantes. Y estoy hablando de todo el capital relacional, de la propia convivencia con docentes, con otros profesionales de la salud, con, bueno, la relación médico-paciente, por supuesto, pero también todos los grupos estudiantiles, profesionales culturales, deportivos, que le dan la vivencia universitaria al alumno, que le dan un capital relacional, y esta cantidad de relaciones, amigos, y la calidad de estas relaciones son las que, en el futuro, los estudios dicen que como egresados, son los que les van a dar, pues, mayor conexión, empleabilidad, desarrollo, etcétera. Y, pues, la relación vía videoconferencia, a lo mejor podemos como enmendar algunas situaciones de aprendizaje, lo refirieron muy bien los muchachos en su testimonio, pues se ha tratado de utilizar la tecnología, la verdad es que la cantidad de cosas que hacemos las universidades para perpetuar y dar esta continuidad académica, pues son bastantes, creo que los docentes han tenido el talento para aprender a utilizar esta tecnología, para seguir una serie de actividades, tanto sociales como académicas, etcétera, y tratar de continuarlas en estas modalidades, pero la cercanía que se logra en las relaciones, pues definitivamente no se alcanza en una plataforma donde solamente tocas temas como muy académicos. Y eso también está pegando en el tema emocional. Creo que la parte emocional ha sido una situación que si también tradicionalmente ya venía afectando de una u otra manera a nuestras nuevas generaciones, pues la pandemia está de verdad siendo una alerta importante, no solamente estoy hablando de estudiantes, sino estudiantes, docentes, personal académico de apoyo, etcétera, por las condiciones que cada uno vive hacia adentro de sus casas, en las cuales tiene que estar recibiendo esta educación, y que también afectan de muchas situaciones, los alumnos lo referían, es que pues te cansas. Y eso es lo que estamos notando, o sea, voluntad creo que hay de parte de todo mundo, pero si hay un agotamiento también, un agotamiento de pantallas, tiempos que dejas de desplazarte, que dejas de hacer actividades que estabas haciendo, porque la naturaleza propia de la universidad te permitía estar trasladándote. A nosotros, por ejemplo, también nos ha afectado fuertemente el tema de movilidad. Teníamos muchos alumnos extranjeros cada año en nuestros espacios educativos, tanto clínicos como académicos, y nuestros estudiantes también tenían la vivencia, tanto en otras ciudades, como en otras partes del extranjero. Y el simple hecho de estar en entornos distintos, es un aprendizaje que por la propia vivencia y experimentación de esos entornos, el aprendizaje es muy significativo. Lo decían ahorita, observación, pero no nada más es observar a cierto individuo haciendo algo, si es observar el individuo, el entorno, la parte administrativa, los procesos, los protocolos, y se ha perdido definitivamente mucho. Si además eso lo llevas a que llevas otro entorno, otro país, pues todavía crece más la apertura para mayor creatividad, para mayor oportunidad de desarrollo, etcétera. Entonces esa es una situación que no, de alguna manera, aunque tratamos de compensar, no hemos podido lograr este brinco de poder recibir alumnos extranjeros, de poder enviar alumnos mexicanos al extranjero, y que tengan esa vivencia, pues, de inmersión en otras culturas, en otros contextos y en otras realidades. Así es, el combinar todo, pues, es todo un reto. Las estudiantes de enfermería y los estudiantes de enfermería tienen muchas actividades prácticas desde el principio de la carrera, Rosa. Pues, ¿qué nos comentarías al respecto? Y pensando un poco en la pregunta que detona este segundo bloque, la parte de la práctica, ¿no? En efecto, para los currículums de las dos licenciaturas que tenemos, de enfermería y enfermería obstetricia, el 60% es eminentemente práctico, ¿sí? Desde el primer semestre, los estudiantes van a actividades comunitarias o actividades de menor complejidad, y a partir del segundo semestre van a los hospitales, a centros de salud y demás, y todo esto se vio interrumpido de manera abrupta. Muchos de los estudiantes que estaban en práctica tuvieron que, de manera abrupta, desaparecer de los hospitales porque dijeron de un día para otro, no más prácticas, todos los alumnos de pregrado salen de la práctica, no así los de posgrado, ¿no? Los de posgrado continuaron su formación en, obviamente, como decía Carlos, específicamente atendiendo pacientes COVID, ¿no? La mayoría de ellos se suspendieron las cirugías, se suspendieron muchísimas otras actividades que les daban habilidades a los estudiantes. Pero paradójicamente, en este país, ¿no? El sistema de salud, con una pandemia, saca un decreto que todos los que tuvieran comorbilidades y que tuvieran niños y que tuvieran no sé qué, no sé cuántos, salían del sistema. Entonces, el sistema colapsa porque cerca del 50% de las enfermeras salieron de los centros hospitalarios ante este decreto. Entonces, imaginen ustedes un servicio, cualquiera, ¿no? Seguramente Carlos lo ha vivido en nutrición, ¿no? En donde se diga que, y el sindicato diga, 40% de las enfermeras se van a su casa y nos quedamos con, de por sí pocas, y de esas pocas, agotadas, ¿no? Entonces, tuvieron que contratar a jóvenes. Entonces, paradójicamente, no querían a los estudiantes en los hospitales para que aprendieran del COVID bajo condiciones seguras, sin riesgo, tutoriados por los especialistas, por los expertos, y por el otro lado, ¿sí? Los empezaron a contratar, aunque sea del cuarto semestre, del quinto semestre y del sexto semestre, o los pasantes. Entonces, incluso, eso ayudó a contener el sistema de salud, pero también ayudó a la práctica, ¿no? O sea, si bien no era una práctica tutoriada, ni una práctica que les tocaba, y a lo mejor no tenían todas las habilidades, pues tuvieron que, que entrarle al asunto, ¿no? Y durante muchos meses el sistema se sostuvo por este grupo de estudiantes que estaba atendiendo y que incluso de jubilados que regresaron a la práctica ante una emergencia de esta naturaleza. Es todo un reto, ¿no? Como ya comentamos. Pues vamos a pasar una pausa, nada más le invitamos a la audiencia a que nos contacten en las ligas que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la enseñanza en estudiantes de profesiones de la salud. Ya escuchamos muchas cosas. Es muy difícil combinar el optimismo con el realismo porque las dos cosas tienen que estar. No podemos decir que todo es color de rosa cuando hay muchas cosas que hacer, pero si nos ponemos fatalistas entonces todo el mundo cae en depresión. Y hay un término que se usa mucho en los medios que hablan de la pérdida del aprendizaje. A mí no me gusta mucho el término de pérdida porque da esta impresión de irrecuperabilidad, de esta cuestión negativa de que ya se perdió. seguramente han oído gente que dice perdimos un año. Espérate, no, este año lo vivimos, lo vivimos en condiciones muy complejas, pero lo vivimos, aprendimos y aquí estamos y hemos aprendido muchas cosas. Entonces, ¿cómo, qué lecciones hemos aprendido que sean valiosas a recuperar para lo que sigue? Porque, como todos sabemos, la pandemia sigue, sigue dando guerra y qué retos han surgido para nosotros. Entonces, si quieres, continuamos contigo, Rosy. Sí, precisamente acabo de leer un artículo que habla de estudiantes de enfermería ante el COVID del último semestre, pérdidas o ganancias. ¿Sí? ¿Qué perdieron y qué ganan? Es un estudio cualitativo de percepción y cuando lo leí me puse a pensar que en efecto muchos de nosotros éramos los docentes, por ejemplo, creo que hay una ganancia importante porque nos permitió innovar, inventar y reinventar nuestra propia práctica. A los estudiantes también, de por sí los estudiantes son muy buenos con la tecnología, la creatividad y demás y, o sea, cuando yo veo que fueron capaces de abrir un consultorio desde su casa y hacer una valoración de su propia familia céfalo-caudal y vendar a toda la familia incluyendo al perro para poder hacer la práctica de vendajes, por ejemplo, esas son ganancias, ¿no? cómo lo lograron inventar. Sobre todo, creo que puso en juego nuestra capacidad, nuestro dominio, también para los profesores, indudablemente que tuvo un reto. Los profesores de cierta edad que no tenían acercamiento con la tecnología, sus alumnos los ayudaron a sacar adelante algunos recursos tecnológicos y esto hay que decirlo es muy bueno porque hizo una sinergia entre los alumnos y los profesores pero creo que a 15 meses ambos están agotados desde antes porque además en nuestras carreras se combina la docencia con la parte práctica. Los docentes están trabajando, son enfermeros, médicos, psicólogos, odontólogos, nutriólogos del campo de la salud y están en un hospital. Muchos fallecieron, muchos se enfermaron, muchos estuvieron aislados, entonces eso también puso en juego muchas cosas al interior de las prácticas universitarias pero particularmente a las escuelas nos puso a reconstruir y revivir el uso de las plataformas, a creer en la educación a distancia de adeveraz, no en la educación remota de emergente solamente de emergencia sino planear una educación en línea con todas las de la ley, capacitar a los docentes, formarlos bien y empezar con esta nueva metodología. Nosotros contratamos a muchos docentes jóvenes que estaban en la práctica porque tenían como todo ese background que nos podía ayudar a esto pero también los pusimos con los especialistas expertos para poder avanzar en la parte de simulación en la evaluación clínica que era todo un reto la evaluación docente en línea y el uso de la tecnología en línea entonces creo que esos esos elementos de cómo hacerle para ello pero también creo que están agotados los profesionales de la salud están agotados y seguimos en la pandemia y los docentes y los estudiantes están agotados también entonces qué hacer para cuidar su salud mental creo que podríamos hablar en algún momento también de ese reto de cómo cuidar la salud mental de todos estos profesionales de la salud y enseñarlos a cuidar su salud mental gracias Rosy Silvia que agregarías bueno creo que una de las situaciones que han que han que hemos observado es la cantidad de tiempo que le dedican los docentes a partir de la pandemia inclusive en el proyecto que hicimos juntos doctor de evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos hubo un cambio dramático a partir de la pandemia de número de usuarios y participantes en el programa con Coursera y eso ha venido sucediendo no solamente en este programa sino en otros otros programas por digamos a lo mejor los cambios de logística de traslado y una serie de situaciones que también como la necesidad de aprendizaje porque hay que decirlo así pero lo que ahorita comentaba Rosa eso ha sido como una de las lecciones que este modelo para desarrollo docente pues sí está rindiendo los frutos por otro lado también creo que nos hemos cuestionado y un proceso de reflexión bastante crítico de realmente definir qué cosas sí se necesitan presenciales y qué cosas se pueden aprender o se pueden practicar en la distancia y eso no nada más tiene que ver con el tema educativo sino incluso con el tema de atención clínica el hecho de que haya creo que mucho más orden tengo que decirlo así estructura cuidado etcétera por el tema de COVID eso también está beneficiando muchos otros padecimientos y muchas otras situaciones que sí mejoran los protocolos de calidad y atención y seguridad etcétera en la atención clínica dado que hay mucho más orden en muchos procesos inclusive pues no nada más en los procesos digamos inclusive algunos sociales si te subes a un avión el orden que hay para bajar cada uno de los asientos para acomodarse para subir para bajar cambió la logística y creo que ese orden de estructura a lo mejor a algunos les parecerá algo incómodo pero eso sí previene y resuelve otras situaciones que en este caso en términos de salud pues los protocolos hospitalarios pues sí ayudan a prevenir muchas infecciones intrahospitalarias no nada más al tratar de proteger COVID pues protajes un montón de otras situaciones ¿no? Gracias Carlos no podemos decir que sea un año perdido porque pues caeríamos en el pesimismo y si ya de por sí la salud mental de todos docentes y estudiantes se ha visto afectada pues decir que es un año perdido sería caer en un pesimismo que ya que no necesitamos ¿no? Habrá que verlo como un año diferente y como un año de muchas oportunidades ¿no? Como comentaba el doctor Sánchez Mendiola con respecto por ejemplo a la maestría en educación en ciencias de la salud o maestría y doctorado era hace dos años un área de oportunidad de hacerla en línea bueno ahora está en línea ¿no? o sea no hay de otra más que hacerla en línea y de un semestre a otro y de un día para otro de cuando faltaban algunas clases del primer semestre del año pasado tuvo que hacerse en línea y nadie lo cuestionó si era ético si era correcto si era bueno no si era malo simplemente se tuvo que hacer y así estamos con muchas cosas de la enseñanza en el pregrado y en el posgrado y de la misma manera las personas pasaron a hacer trabajo y teletrabajo de un día para otro y se adaptaron al teletrabajo millones de ciudadanos en el mundo millones de personas se adaptaron a recibir consultas con telemedicina y millones de ciudadanos en el mundo se adaptaron a recibir telesalud y educación en salud a grandes poblaciones porque no había de otra ¿no? y así se han desarrollado aplicaciones para saber la salud de una persona como electrocardiograma distancia ultrasonido dermatoscopios oxímetro de pulso otoscopios estetoscopios digitales evidentemente el acceso mayoritario a expedientes electrónicos dar consentimiento informado electrónico y no presencial para proyectos de investigación en fin hemos pasado a desarrollar y hay que verlo de una manera optimista muchas áreas de oportunidad de desarrollo humano con las herramientas tecnológicas que tenemos y que a lo mejor ni nos imaginamos que podíamos darles tanto uso en beneficio de la humanidad y que eso es bueno al final ¿no? o sea la pandemia sí nos aisló nos deprime nos ha aislado nos deprime no vamos al cine con tanta seguridad no salimos con tanta seguridad este aún cuando estemos vacunados los que tenemos la fortuna de estarlo pero bueno hay que ver que también como seres humanos nos adaptamos a un cambio drástico de paradigmas hay una disrupción en todos los niveles pero pues somos los encargados de difundir este mensaje de cambio para todos y verlo un poco más optimista y estar preparados para la pandemia que viene que no sabemos cómo va a ser ¿no? o sea esta no hemos salido de ella ya va más de un año pero la que viene quién sabe si sea no nos suba los ánimos es el mensaje optimista y una de las cosas de nuestras profesiones de la salud es que tenemos una responsabilidad social impresionante la rendición de cuentas a la sociedad es enorme y en estos tiempos mucha gente nos dice bueno es que quién les mandó estudiar enfermería o medicina ahora sí que nadie les puso una pistola en la cabeza me dijo alguien alguna vez caray eso no quiere decir que que entonces vamos al matadero sin protección sin defensa sin vacunas sin equipo sin la indumentaria que se requiere para manejar esto es es esta cuestión de que los estudiantes deben tener el mismo respeto en las instituciones de salud que el que tiene el personal que ahí labora porque forman parte del equipo y forman parte de esa camaradería gremial que se tiene que lograr para salir adelante en los sistemas de salud modernos muy bien les agradezco mucho sus comentarios a continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre qué estrategias mantendrán para el futuro yo soy el doctor Gerardo Alfonso Morales Fuentes soy gastroenterólogo y endoscopista y yo soy el director de un curso que se imparte para asistentes técnicos o en enfermería bueno de estrategias para implementar como docente en un futuro ahora pospandemia si ha habido algunos cambios específicamente en el curso que dirijo estaba encaminado estaba estructurado para hacer un curso mixto entre lo presencial y lo virtual lo presencial creo es algo básico se hacían talleres se hacían rotaciones en hospitales para que los alumnos estuvieran en contacto con el paciente y con los procedimientos y todas las clases eran exclusivamente de manera virtual ahora en pandemia todo este curso se cambió a virtual ¿qué es lo que se tuvo que reestructurar? bueno todos los talleres de ser presenciales se tuvieron que grabar se tuvieron que hacer de manera virtual tenemos que estar muy al pendiente de las clases porque en lo virtual se puede perder muy fácil al alumno de que no está entendiendo fácilmente al ser clases grabadas el alumno se puede perder muy fácilmente entonces mensualmente estamos haciendo algunas juntas con todos nuestros alumnos para resolver dudas algunos talleres se deben de hacer en vivo para que el paciente esté físicamente ahí y nosotros estemos moviendo la cámara y todo eso para que el paciente pueda el alumno pueda estar pues un poquito más inmerso en lo que es el procedimiento y en cuanto a las rotaciones esto sí ha sido un reto ya que hacer esto con el paciente en un nivel hospitalario y que se esté grabando puede hacer que el paciente se siente un poco invadido si tenemos si tiene al equipo de endoscopistas y además a un equipo de grabación o que se esté transmitiendo su procedimiento entonces estamos implementando queremos implementar algo diferente que sea con modelos pues animales o virtuales para que los alumnos puedan inmiscuirse un poco más esto en cuanto a cómo tuvo que cambiar mi manera de ejercer este curso de la docencia fueron esas técnicas empezar con todo lo virtual y grabar hacer reuniones virtuales por Zoom con los alumnos para resolver dudas y algunas veces con algunos tipos de modelos animales mi nombre es Miriam Magal y Barrera García soy licenciada en enfermería y obstetricia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México pues más que una estrategia yo la verdad es que si quisiera pues esto es un gran reto entonces mi objetivo es atraer la atención de todos los estudiantes y tratar de que ellos tengan esta iniciativa de leer de aprender de ver videos a mí lo que me ha funcionado mucho y quisiera seguir con estas estrategias llamándolo de esta forma es realizar mis clases de forma sincrónica y asincrónica pero utilizando en estas dos modalidades utilizando el tiempo destinado obviamente a mis horas para impartir la carrera y la clase que se ha asignado las materias que sean asignadas para mí ¿por qué me gusta esta modalidad? porque los alumnos yo he notado que los alumnos obviamente se cansan mucho estar frente a la computadora frente a una pantalla entonces pasa como en la presencialidad los alumnos por estar escribiendo o por estar grabando con un dispositivo no pone la atención adecuada sabiendo que hoy en día yo imparto clases para el sistema de salud la enfermería pues nuestras materias son más teórico prácticas en donde a mí me interesa mucho que el alumno ponga toda su atención posible y no se concentre ni en escribir ni en copiar entonces esta modalidad a mí me ha servido mucho hacer un repositorio para que los alumnos en cualquier momento puedan consultar la información que yo les estoy ofreciendo una información que se hace evidentemente con una revisión bibliográfica de fuentes confiables porque como sabemos hoy en día tenemos el acceso a la información a un dedo de distancia pero yo tengo que ser un mentor y una guía para mis alumnos universitarios para que justamente salgan con este perfil crítico en donde ellos puedan hacer procedimientos de calidad y seguros para los pacientes el día de mañana yo les comento mucho a mis alumnos justamente que si bien ahorita por la situación epidemiológica que estamos cursando no podemos tener práctica clínica entonces ellos van a tener una buena teoría y de eso me voy a encargar yo para hacer su guía para darles todos los recursos necesarios para darles la bibliografía reciente confiable y aparte darles mi experiencia como personal operativo estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM sobre el tema de la formación de los profesionales de la salud decía William Osler hablando de la misma persona el arte perdón la mejor preparación para el mañana es hacer bien el trabajo de hoy entonces todo lo que hacemos independientemente de pandemia o no hagámoslo lo mejor posible yo creo que es parte de las lecciones que tenemos que sacar les pediría pues una reflexión final o comentario empezando por Carlos Carlos ¿cómo ves? gracias doctor Sánchez Mendiola y gracias a todos pues complicado ¿no? nos faltó hablar de algunos temas como los retos que tiene evidentemente enseñar en línea y evaluar si lo enseñado fue significativo la realimentación y la evaluación de muchas de todo lo que se enseña actualmente en línea pues no es igual evaluar de manera presencial y dar realimentación de manera presencial que hacerlo en línea cuando hay muchos distractores en fin hay muchos retos presentes y en el futuro inmediato que debemos de tomar en cuenta como como docentes universitarios en el pregrado y en el posgrado pero no hay que olvidarlos hay que tenerlos presentes hay que seguirnos actualizando al respecto este también publicar como como todos hemos intentado publicar alguna cosa al respecto ya sea una revisión ya sea testimonios etcétera de cómo ha sido la pandemia no nada más para nosotros sino para las generaciones que vienen bueno son ejercicios buenos para adaptarnos a a lo que venga gracias carlos silvia creo que una de las grandes necesidades es colaboración en todos los sentidos y ahora bueno si bien nos hemos tenido que aislar creo que también hemos tenido la posibilidad de conectarnos más tan solo esta sesión bueno yo estoy en monterrey y eso me permite estar el día de hoy con ustedes y creo que no ha sido la única en esta pandemia he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes grupos y de una manera pues digamos que más natural en términos de que bueno nos juntamos varias veces seguimos trabajando escribiendo como bien lo dijo Carlos sobre lo que podemos aprender y esta colaboración también puede ser interprofesional este problema de COVID definitivamente no ha sido un problema que es prerrogativa de cierta profesión de cierta área sino que es un problema sistémico y ha necesitado muchas perspectivas para tratar de incidir en él y si bien pues todavía nos falta muchísimo pues el hecho de la necesidad de colaborar entre varias profesiones entre varias instituciones entre varios países pues es uno de los grandes aprendizajes que nos deja hacer como menos individualistas o menos hacia adentro de la institución y estar tratando de ver cómo podemos voltear a ver a los demás muchas gracias Silvia Rosy ¿qué comentarías? bueno yo para finalizar quisiera pensar que esta pandemia nos dejó el reconfigurar y reconocer el valor de la educación a distancia el valor de la educación en línea y gracias a que nuestras universidades habían dado un paso adelante en ello pudimos salir también el valor de la prevención y de la atención primaria en salud si no lo recuperamos ese valor y dejamos como decía Silvia regresamos a escenarios sin agua sin papel sin jabón sin gel alcohol sin cubrebocas y demás o sea no va a haber manera de salvarnos de la siguiente pandemia mucho más grave también el valor del trabajo interprofesional el reconocimiento social a los trabajadores de la salud creo que es algo que si bien estaba en la mira hoy más que nunca está presente la solidaridad social con equipo con comida con donativos con transportación con hoteles creo que vale la pena desaltarlo el valor de los pasantes en servicio social o sea si este país no tuviera pasantes ni residentes de enfermería de medicina de psicología en la área sería un colapso total en el sistema de salud y creo que hay que impulsar su formación pero también hay que impulsar sus mejores condiciones de seguridad y de salud también creo que el valor de la tele enfermería la tele medicina la tele salud que debemos recuperar para no dejarlo de lado desde la docencia que empecemos a utilizarlo para que los alumnos cuando egresen sean profesionales que utilicen esa tecnología y bueno pues este el valor del trabajo interprofesional y del trabajo interinstitucional agradecer que me echó esta oportunidad de comunicarnos con el extenso público a través de la Cuellet muchas gracias gracias Rosa es que ahorita que los escuchaba el lavado de manos antes de la pandemia el lavado de manos era una de nuestras frustraciones yo trabajé muchos años en terapia intensiva y las infecciones en hospitalarias todas estas cosas que que no nos lavábamos las manos ahora nos lavamos las manos de una manera casi patológica ojalá eso y la cuestión de que los profesionales de la salud son trabajadores esenciales yo creo que pocas profesiones como las profesiones de la salud tienen esta este reconocimiento y relevancia social y es triste que nuestro país actualmente sea uno de los países con más alta tasa de mortalidad en el mundo por una serie de circunstancias que no vamos a profundizar ahorita yo quisiera nada más concluir con el asunto de que en nuestras profesiones como en pocas los aspectos técnicos son fundamentales pero los aspectos no técnicos todo lo que ya ustedes comentaron ahorita de habilidades de comunicación empatía habilidades de estas de las que se llaman suaves el trabajo en equipo el humanismo el profesionalismo son una serie de atributos que se adquieren que se adquieren en el aprendiendo en el trabajo yo creo que esa formación que hemos vivido como docentes que también hemos aprendido mucho en este año pandémico y nuestros estudiantes nos debe hacer reflexionar sobre lo integral y holístico que debe ser la formación de médicos enfermeras veterinarios odontólogos etcétera yo creo que es es todo un reto y pues les agradezco muchísimo su participación Rosita Carlos y Silvia muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias un gusto gracias quisiera terminar con una frase de Hipócrates bueno iba a terminar con una frase de William Osler pero ya me la ganó Carlos la de que el estudiar la enfermedad sin libros es como navegar en un mar desconocido mientras que el estudiar libros sin ver pacientes es como nunca hacerse a la mar pocas profesiones como la nuestra requieren echarse un clavado en la alberca de la práctica clínica de otra manera es impensable un profesional de la salud que no tenga esa vivencia entonces la frase que tengo de respaldo para terminar este bloque es de Hipócrates el arte es largo la vida es corta la oportunidad pasajera el experimento peligroso y el juicio difícil totalmente aplicables a la situación de la educación y profesiones de la salud en la pandemia les reitero mi agradecimiento y ahora sí que nos veremos en otra en otra tertulia les agradezco su participación de la salud de la salud y de la salud Gracias.